Una furtiva lacrimal Nelio que soy espunto Que nefesto Zajúvanie Invidiar Sembra Que pío cercando Que pío cercando Que pío cercando Que pío cercando Un solo instante El palpite Del sube el cuore Sentir Y mi suspir De confund Y mi suspir 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 Si puedo morir, si puedo morir D'amor 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 D'amor